¿Cómo funciona el monitoreo de río? ¿Cómo funciona el monitoreo de ríos y vasos reguladores visual y con alerta, multi alertamiento? Y del otro lado tenemos todo lo que son los datos y parámetros de telemetría que nos arrojan los mismos sensores que tenemos instalados de este lado en nuestras ubicaciones precisas, que son Providencia, Patrotismo, Canoa, Hacienda, Puente de México y Puente Negro. En este año se implementaron tres más, que son la de Álamos Vistahermosa, el Vaso Regulador Santuario y Bosques de Atoyac. Con esto suman nueve sistemas de multi alertamiento, son nueve puntos estratégicos, principalmente monitoreando la afluencia del río Alceseca y río Atoyac. ¿Qué nos miden? Principalmente, este sistema está conformado por una cámara PTZ, la cámara PTZ nos va a monitorear y nos va a arrojar una visualización 24-7 a nuestro sistema de monitoreo. Los sensores que tenemos instalados sobre los ríos es un sistema atmosférico para poder detectar también la velocidad del aire, la calidad del aire, la radiación que emite las ondas ultravioleta, los sistemas de sensores audiosonoros para la altura de la afluencia del río, en caso de que haya una lluvia fuerte o eminente, puede detectar la altura y en qué tiempo puede estar desbordándose el río, dependiendo del punto en el que se encuentre. ¿Se podría decir entonces que estos monitores ya están ubicados en puntos estratégicos? Es correcto, es correcto. Son nueve puntos estratégicos que se analizaron con el Atlas de Riesgo, que exactamente también lo manipulamos desde acá, desde nuestro Centro de Monitoreo de Alertamiento e Información. De ahí sacamos el estudio de los puntos vulnerables de la ciudadanía, incluyendo la población y la mayor cantidad de población beneficiada. También se hace esto porque no solamente monitorea los ríos y los vasos reguladores ni la afluencia del río, también tiene sistemas de 30 diferentes tipos de alarma, incluso tiene sistema de alertamiento sísmico, con una antelación entre 30 y 40 segundos antes de que llegue el movimiento al punto del municipio. Ok, por ejemplo, ¿cuántos vasos reguladores hay? Tenemos dos, es el vaso regulador de Puente Negro y el vaso regulador Santuario. Son los dos que tenemos marcados con los vasos reguladores en la parte intermedia, el de la extrema derecha, y en la parte central inferior, son los dos vasos principales. Ok, por ejemplo, ¿cuánta capacidad tienen estos vasos reguladores? Pues mira, la capacidad se mide en los tres niveles, es la parte verde, la parte amarilla y la parte roja. La parte amarilla es una parte muy baja, es un nivel muy, muy, muy bajo, donde todavía estamos a un 35, 30% de su capacidad. La parte amarilla, que ya es la parte central, esa nos va a indicar de un 50 a un 80%, y la parte roja es de un 80% a su 100% de capacidad total. Ok, ¿en dónde es que existen como que más riesgos de inundaciones, desbordes? Pues mira, en los últimos dos años se han detectado en la cuestión que es la hacienda, Providencia y Álamos Vista Hermosa. Son los puntos donde hemos detectado más desbordamiento del flujo del río o del vaso regulador. Por ejemplo, en estos vasos reguladores, ¿se les brinda algún tipo de mantenimiento? ¿Y cada qué tiempo? Sí, lo manejan con partes de limpieza, se manejan limpiezas en los ríos y el vaso regulador para retirar cierta cantidad de basura que se han tenido contempladas en los últimos años. Aproximadamente 40 toneladas de basura se han contemplado. Ok, hablando sobre el tema del desasolve de barrancas, si nos pudiera comentar si ya se han realizado acciones sobre esto. Sí, constantemente estamos realizando acciones de mantenimiento. Tenemos un comité de lluvias que está conformado por diferentes dependencias como son SUAPAP, Agua de Puebla, el DIF, nosotros mismos y muchos otros, infraestructura, obras públicas, muchos otros organismos que estamos en contacto continuo. Ya estamos llevando un control, una coordinación de los trabajos que se están realizando en los ríos y barrancas. ¿Aproximadamente en cuántas barrancas se realiza el desasolve? Ahorita por el momento estamos realizando mantenimientos en ríos y barrancas, más o menos 5 ríos y barrancas por semana estamos realizando. Llevamos un trabajo arduo de hacerle chapeo, desasolve, mantenimiento, quitando la basura, quitando material de construcción para que no se nos vayan a salir de cauce los ríos y las barrancas. Por ejemplo, en esta temporada de lluvias, ¿hay alguna meta que ustedes se propongan para desasolvar en cantidad de ríos o barrancas? Nosotros ya tenemos una planeación anual, en realidad tenemos 56 puntos que son de vital importancia, de esos los reducimos a 46 puntos prioritarios, donde se nos puede venir una inundación y sobre eso estamos atacando constantemente esos puntos. Ok, no sé si nos pudiera explicar cómo es el equipo de desasolve o cuánta gente trabaja en ello. Mira, como te platicaba, trabajamos diferentes organismos, infraestructura, obras públicas, se están llevando la parte de llevar la maquinaria pesada, que pueden ser trascabos, pueden ser retroexcavadoras, pueden ser camiones de volteo, y hacemos una rampa en las diferentes barrancas donde se puede provocar un desbordamiento, hacemos una rampa, bajamos al cauce y empezamos a dragar con una mano de chango, es una retroexcavadora, empezamos a dragar, a sacar todo el lodo, todo el desperdicio y lo echamos en los volteos. Después, pues llevamos ese material a sitios de tirado. Y hacemos también un chapeo que corresponde al organismo de limpia, pues hacer el corte de toda la parte del área verde de los ríos y barrancas. Ok, ¿cuál es como el principal motivo por el cual se ocasionan estos tapados de alcantarillas, por ejemplo? Bueno, hay una cosa importante que me gustaría decirle a la ciudadanía, que pues tengan cuidado en tirar su basura, ¿verdad? Porque mucha gente que vive sobre los márgenes de los ríos y barrancas, acostumbra tirar los desperdicios ahí, y eso nos ocasiona que se hagan cuellos de botella, que se hagan nudos y se empiece a estancar el agua y lo que va a provocar es un desbordamiento. Y lo que nosotros tenemos que evitar, pues es que se presente una catástrofe, ¿verdad? Aproximadamente en temporadas de lluvias, ¿cuántos desbordamientos ocurren? Para eso estamos trabajando, para eso nos estamos preparando, estamos constantemente monitoreando los ríos y barrancas, junto aquí con el Departamento de Alertamiento e Información y el Departamento que conformamos nosotros, estamos checando constantemente los ríos y barrancas para que no se presenten esos desbordamientos. Ok, sí, sería todo. Muchas gracias. Ah, ¿ahí mismo o no? Sí. Bueno, agradecemos su atención prestada para esta entrevista y pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.